Bueno, estoy en el Centro Comercial Monticalab y ya tenemos dorsal y camisa para el domingo. Bueno, ya todo preparado. Dorsal, camiseta, chi y lo más importante, motivación al máximo por correr a favor de las víctimas de los accidentes de tráfico. ¿Preparadas? ¿Estamos preparadas ahora? Preparadas. No vamos a calentar. Ya, hoy nos saltamos en calentamiento. Calentado por la playa. ¿Dónde está el Republicano? ¡Buenos pesos! ¿Qué Negría de la Vida? Vamos a calentar. ¿Dónde está el Camperínajos? Todo está aquí. ¿Vas a calentar el Joseph milagros tenga su Kilograma? Tenemos un campeón asi underlying la Vida! Bueno, un00. Oigan! Un pesadote no las he puesto nunca, todavía no. José, ¿qué vas a hacer? Voy a poner a 44 por ahí. Si puedo, si puedo. Si puedo, si puedo. Yo digo 44, lo voy a ver. Pero 42. No, pero voy a poner ya. Ya veremos, si puedo. Yo quiero hacer 44, pero ya veremos. Buenas títicas. Ahí está, todo proclac. Problema que hay una... Una vez más la tasca que también la gente de Institut Bulma en colaboración con esta ocasión a Transmedia y la campaña Ponlefreno que toda la recordación de esta curta va dedicada a Institut Bulma. Un ajuntamiento en este inicio de la campaña Ponlefreno. Cumida. Felicidades, Martín. Lloras, atrás, y a correr, y a correr para salvarme viajar. Mira, mira, ya está sacando ventana. Ya está arriba a la cámara. Qué gran día se ha quedado, ¿eh? Qué recorrido tan estupendo. Qué recorrido tan estupendo. Los nerds, ¿verdad? ¡Bon día, Badalona! ¡Bon día! ¡Otra vez! ¡Bon día, Badalona! ¡Bon día! ¿Estáis listos para correr? 10 kilómetros, 5 kilómetros de nuevo carrera para los niños. O sea, un día de fiesta aquí en Badalona. Estamos por primera vez en la Polo Extremo en Cataluña. Y vamos a cerrarnos, ¿eh? Para el año que viene más. ¡Que no falte! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá de la Polo Extremo en Cataluña! ¡Hacemos una caló! ¡10! ¡9! ¡Cerveza, cerveza, cerveza! ¡9! ¡Pinchad! ¡Mucho! ¡Venimos! ¡7! ¡Yo te pillaré! ¡6! ¡5! ¡4! ¡4! ¡4! ¡1! ¡1! ¡0! ¡1! ¡0! ¡Vamos, vamos, Laura! ¡El frente quedamos, ¿eh? ¡Vale! Venga, muchas gracias, gracias Manu. 1-4, 1-1, el desvío para la carrera de 18. 18, 1-2, al movimiento. 2-1, el desvío para la carrera de 18. 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 A ver, venimos por aquí. Gracias por ver el video.